Yo no sé qué hago en este lugar, ¿quién me trajo aquí? No entiendo nada, tengo mucho miedo Me dices que eres baby, Freddy, también Bonnie, esto es Sister Location Y de aquí nadie se puede ir hasta el amanecer Tengo mucho miedo Nadie me dijo nada acerca de este lugar Y ya no podré escapar Solo veo pantallas Y una voz me empieza a hablar Me dice que es un vidivar Y dice que sus amigos tienen hambre de matar Que yo estaré perdido si me llegan a encontrar Pues baby Fox y Freddy, Valora, Enari y los demás Hicieron una fiesta y soy el invitado especial La mayor diversión en Circus Baby, Pixar World Animatrónicos, si te alcanzan Adiós La mayor diversión en Circus Baby, Pixar World No tienes más opción Esto es Sister Location Ya vienen por mí Tengo que esconderme Tengo que esconderme Con Springtrap Con Springtrap Así que los vigilaré No podrán pasar No podrán pasar Solo pasaré unas horas aquí Tratando de sobrevivir Y después me iré corriendo lejos A este lugar no volveré a más No me importa quién esté detrás Esto es Sister Location La mayor diversión en Circus Baby, Pixar World Animatrónicos, si te alcanzan Adiós La mayor diversión en Circus Baby, Pixar World No tienes más opción Esto es Sister Location 5 Nights at Freddy's Sister Location